¿Cómo que yo tengo que decir al principio? Hola, mi nombre es Emmanuel Castillo y mi esposa y yo somos la cara detrás de la cámara dorada una empresa de video marketing La primera vez que comenzamos a trabajar con Maeno fue con una llamada de Rochelle e hicimos unas entrevistas bien sencillas en Epic Center y yo no sé qué fue lo que Rochelle vio en nosotros pero ella me dijo sin haber visto el video y todo dice yo quiero seguir trabajando con ustedes y esa promesa se cumplió yo soy una persona que me gustan los retos porque los retos cuando tú los superas te hacen crecer o sea no hay otra cosa que sucede después de hacer algo difícil y es hacerte crecer por difícil yo soy la persona que considera algo difícil como algo que nunca he hecho o que no estoy acostumbrado a hacer la cámara dorada tiene poco tiempo en el mercado yo vengo de hacer bodas de hace 10 años justamente comenzamos en el 2019 y ahí arrancó una pandemia que no dejó de desarrollarnos bien ese proyecto que fue para nosotros difícil fue un proyecto con... se pueden decir marca ¿verdad? ok fue el proyecto de campaña de astronauta de Johnny Walker que ahí también conocimos a Daniela Daniela ya y Edwin éramos casi hermanos ya porque eso era llamada todos los días los sábados, los domingos a todas horas y fue un proyecto complejo de mucha edición los editores saben que el trabajo corporativo conlleva un proceso largo a veces de corrección y de cambio pero eso que tienen en la mente de muchos, multiplíquenlo por 10 el proyecto más fácil porque fue un proyecto sencillo, fue rápido, se armó todo rápido fue un proyecto que realizamos con Marmotech en donde se eligieron tres personalidades, tres artistas para demostrar las bondades de una pieza de mármol pero vista de una forma distinta yo recuerdo que todos los filmmakers siempre están atentos a lo que está sucediendo en el medio y el famoso Daniel Schiffer con esas tomas de bisroll yo le dije a Rochelle, mira Rochelle, mira este video vamos a hacer algo muy parecido a esto y de verdad me sentí muy orgulloso por ese proyecto nosotros en la Cámara Dorada hemos hecho muchos trabajos y a muchas marcas pero incluso trabajos que no hemos sentido muy orgullosos pero con Maeno ese trabajo aparte de haber quedado bien se expone, se ve porque un video es solamente una pieza minúscula de toda una estrategia entonces cuando tú trabajas con un video, lo haces bien y detrás hay un equipo que está armando una estrategia muy buena entonces todo se exponencia y todo se ve mejor así que trabajar con Maeno para mí ha sido como ese impulso, ese crecimiento hacia no solamente poder demostrar que tenemos la capacidad de hacer buenos trabajos sino también de darnos a conocer y ser expuestos en el mercado Zela es la que se encarga de todo lo que tiene a ver con comunicación con contar la historia o sea, yo hago los videos y ella me dice mira, esto se puede hacer de esta manera hay que ponerlo así o sea, ella es muy hábil con eso con el uso de las palabras cómo sintetizar una idea que se entienda y que quede cortita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!